Hola, ¿qué tal amigos de 1.0? Estoy recién bañada, así que ustedes disculparán, pero pues huelo rico. Y en tiempos de COVID-19 hay que estar limpios y desinfectados. Este detrás de cámaras es un tanto especial porque todos los integrantes de 1.0 hablaremos sobre lo que pensamos de la nueva normalidad. A mi parecer tiene pros y contras. Por un lado, pues bueno, nos hemos dado cuenta de que la tecnología nos ha alcanzado, de que los negocios que no han podido adaptarse a estrategias meramente digitales han sido los más rezagados y los que más golpes en la economía han tenido, lamentablemente. Entonces en ese sentido pienso que a partir de la pandemia la humanidad como tal se ha dado cuenta de que realmente la tecnología es de vital importancia para sustentarse. Y es que en estos tiempos de confinamiento hemos recurrido a las aplicaciones de videollamadas, a los servicios de streaming, a las aplicaciones de entrega a domicilio. En fin, ¿no? Hemos utilizado muchísimas herramientas e incluso muchos trabajos o muchos empleos se han dado cuenta de que realmente no es necesario como tal tener a los empleados en la oficina para seguir generando y obteniendo resultados. Por ahí podría ser una gran ventaja porque entonces ya dejaríamos esta mecánica obsoleta laboral en la que simplemente haces un buen de horas nalgas, estás ahí horas en la oficina, pierdes un poco el tiempo y pues desde casa quizá puedas optimizar más tus tiempos, además de que tienes pues más espacios para hacer cosas que realmente te gusten, además de que el traslado a la oficina pues no siempre es como lo más sencillo, ¿no? O sea, hay quienes pues hasta de una ciudad a otra tienen que viajar o tienen que cruzar toda la ciudad con el metro, el metrobús o no sé, ¿no? Entonces todo esto creo que ayudaría muchísimo a la movilidad, o sea, el hecho de que los negocios a partir de la pandemia entiendan que pues no es realmente necesario contar con un espacio físico para tener ahí resguardados a todos los empleados y pues eso podría servir muchísimo para disminuir el tránsito, la contaminación y pues hasta la salud mental, ¿no? O sea, creo que para muchos de nosotros como ciudadanos es súper importante que pues no haya tanto tráfico, que no hagamos tanto tiempo en nuestros traslados, porque de verdad es horrible, es espantoso, de verdad lo digo por experiencia, cuando vivía en Xochimilco y tenía que ir pues lejísimas, a veces me aventaba hasta tres horas, ¿no? Entonces ya no me quedaba nada de tiempo libre. En ese sentido me parece que está bien, o sea, bueno, no que esté bien la pandemia, pero sí me parece que se pueden aprender muchísimas cosas a nivel económico, laboral, a nivel global, ¿no? Y pues bueno, está esa parte, además de que a raíz de la pandemia no es que necesariamente surgieran nuevas tecnologías, sino que más bien las ya existentes han tenido que ser catalizadas y nos han demostrado que realmente son importantes y muy necesarias. Por ejemplo, la realidad virtual antes era vista como un lujo, ¿no? O una vía de entretenimiento para videojuegos o cosas así, cosas recreativas. Pero ahora con la pandemia, pues la realidad virtual ha sido utilizada por museos, por otros recintos, para que usuarios desde otra parte del mundo puedan visitarlos y dar recorridos y conocerlos sin tener que salir de casa. Entonces eso es lo que me parece muy interesante, todos estos cambios, toda esta evolución que ha tenido que vivir la humanidad. Y ahora que empezó la temporada de calor y hay mucho viento y lluvias, es probable que noten que sus consolas se llenan de polvo con mayor facilidad. Entonces, pues yo les voy a decir cómo limpio mi consola. Yo no uso ningún tipo de jabón, líquido, nada especial. Solo uso dos cosas, me ha funcionado muy bien y la he mantenido en buen estado y no he tenido ninguna falla. Entonces, miren, les enseño. A lo mejor no se ve tanto porque la limpio, pues, cada dos, tres días. Porque, pues, como tengo una ventana ahí, seguido se llena de polvo. Entonces, yo lo único que utilizo es un trapito así de tela normal y una de estas, que es una brochita, ¿vale? Ustedes pueden comprar la que quieran, no es una brocha especial ni nada. Entonces, lo primero que hago es que con el trapito le quito el polvo, lo que hay aquí en la superficie. Como aparte tengo varios gatos, seguido veo pelos de gato en mi esta. No se suben aquí a este mueble, pero, pues, vuelan, ¿no? Entonces, esto es lo primero que hago, como así superficial, le quito esto. Les digo, no le echo ningún tipo de líquido, de spray, nada, ¿no? Entonces, ya con esta, lo que hago es justamente estarle pasando por aquí para quitarle todo el polvo. Lo hago varias veces. Y así no uso aire comprimido ni nada, una aspiradora. Esto me ha funcionado, pero recomiendo que lo hagan seguido. En mínimo una vez a la semana, pues, para que no necesiten de otra cosa y, pues, su consola esté en buen estado. Entonces, por ejemplo, de aquí ya nada más. Igual le paso por aquí. Y lo mismo hago con esta parte. Normalmente no la desconecto, pero al menos una vez al mes sí desconecto todo lo de acá atrás para voltearla y hacer lo mismo con los puertos. Lo mismo que hago aquí con los puertos, pero así a detalle. A veces uso otra brochita que es más chiquita, más delgada, como el pincel. Entonces, para justamente los puertos de atrás, el HDMI y todo eso que son más pequeños, pues, puede entrar ahí los puros pelitos y pueda quitar todo el polvo. Y les digo, me ha funcionado. La verdad es que no he tenido ni un solo problema. Esto sirve para que también el ventilador, en mi caso que está aquí, pues, no se obstruya con polvo con otras partículas. Y, pues, ya, espero que este pequeño tip les sirva. Hola, amigos de Uno Cero. Este confinamiento lo que más me ha mantenido cuerdo es ver series o ver películas. Incluso, pues, llevo un ratito de One Piece. Todavía no llego al punto donde van, pero, pues, miren, las series largas funcionan. Pero, como ustedes sabrán, después de un rato una, ya sea serie, película o lo que sea, pues, te cansa. Y, entonces, me puse a ver The Office y me pregunté, hey, ¿por qué no hacer un intro al estilo The Office para Uno Cero? Y, pues, aquí va. Les doy una previa. Si lo quieren ver completo, pues, vean este detrás de cámaras. La verdad, no sé en qué momento se vaya a meter. No sé si ponerlo al inicio, al intermedio o al final. Así que veanlo completo. Denle like, ya saben. Y suscríbanse, porque, aunque ustedes no lo crean, traerles contenido a ustedes es muy satisfactorio. Y más cuando se vincula a cosas que nos gustan, ¿no? Entonces, espero les agrade este, pues, este intro tributo a The Office. Saludos, amigos. Cuando yo pienso en nueva normalidad, últimamente pienso mucho en viajes. Yo creo que porque estamos encerrados y en este trabajo requieres viajar mucho. Entonces, el tema de los aviones y cómo van a estar, pues, reestablecidas las reglas de viaje. Porque, pues, recordemos que las aerolíneas que son más accesibles y también las grandes, ¿eh? Ya tenían un tema de asientos súper pegados todos y entonces vas así como pegado a la otra persona. Y, pues, nada, no puede ser así ya. Entonces, tendrán que haber, pues, asientos a lo mejor con espacios más grandes. A lo mejor menos personas en el avión. Con viajar con mascarilla, pues, tendrás que limpiar todo el tiempo. A lo mejor van a dar gel de antibacterial o algo. Y en general con el transporte, o sea, con camiones, con vehículos. En los que muchas personas van ahí en turibús, por ejemplo. Pues, tendrás que, pues, cuidarte mucho más. Y también en cuanto a turismo, pienso mucho en los museos, en las zonas arqueológicas. Aunque son al aire libre, pues, de pronto hay eventos especiales en los que mucha gente se reunía. Como si fuera concierto o a lo mejor en los parques de diversiones también. Que la gente está formada, hace calor, está sudando, no traían mascarilla. Entonces, creo que ahora, pues, habrá una reglamentación mucho más fuerte. En el que no todas las personas podrán acceder al mismo tiempo. A lo mejor en línea tendrás que hacer tú un, pues, un tema de, pues, registrarte antes. Hacer reservaciones. A lo mejor si tú planeas ir a un parque de diversiones o a un museo en particular el próximo año. Pues, desde antes tienes que hacer la reservación. Y no sé si esto vaya a aumentar el costo de todas estas situaciones o experiencias de entretenimiento. Sería triste, pero, pues, me parece que va a ser la nueva normalidad. Entonces, creo que va a ser interesante ver cómo toda esta industria del turismo. Que yo siento que ya se estaban pasando un poco en general con todo. O sea, como no estaban protegiendo de pronto tanto a los pasajeros. En el caso de los aviones o en el caso de ciertos eventos especiales. Pues, sí había como, aunque hay normas de seguridad. Pues, sí ya era como una cosa ahí retacada de personas. Entonces, hay que ver qué es lo que va a pasar. Y, bueno, nosotros lo vemos con el tema de, pues, los eventos de tecnología, ¿no? Que además de que, pues, ahorita están cancelados. Pensando ya en CES, en enero, el próximo año. Pues, ya hay muchas reglas que se están platicando. Y van a ser reglas muy estrictas. Entonces, pues, nada. Las vacaciones, los viajes, como los teníamos planeados. Tal vez cambien, pero creo que será para bien. Creo que algo bueno saldrá de esto. Y, pues, siempre la salud de todos está primero. Hola, amigos. Pues, bueno. Quizá algunos ya lo dijeron. Quizá no. Pero se están cumpliendo ya más de 100 días de confinamiento. De cuarentena, como muchos le llaman. Ha sido un momento difícil y muy extraño. Bueno, hemos vivido cosas que, al menos yo, jamás me imaginé. Jamás me pasó por la cabeza que llegáramos a vivir ese tipo de cosas. El hecho de, pues, estar encerrado en tu casa. Intentar salir lo menos posible. Yo, pues, tengo que salir. Que queriendo, ¿no? Yo tengo que salir a comprar cosas. Hacen falta cosas en la casa y demás. Y es muy raro ver cómo la gente se comporta, ¿no? Desde las personas que toman las medidas hasta personas que prácticamente les vale. Y digo, pues, cada quien está en su derecho. Pero, bueno. El hecho de ir al súper y que todo haya cambiado. El hecho de andar en la calle. De tan siquiera entrar a la tienda de la esquina y que no te dejen entrar si no te descubre bocas. Eso es algo muy extraño. Pero, bueno. Otras cosas de las que se han vuelto muy extrañas en ese tiempo es la forma de trabajo, ¿no? Siempre se hablaba de home office. Siempre se hablaba de trabajo remoto. Y, bueno, a todos nos agarró en curva. Nadie imaginaba que todo iba a ser tan repentino. Un día, y ahí está el detrás de cámaras en la oficina. Nos dijeron, ¿saben qué? A partir del martes, me parece, ya estamos a comenzar a trabajar remotamente. Y te quedas así de, pues sí, pero ¿cómo, no? Entonces, aquí el punto es ir improvisando. El punto fue mucha coordinación. Estar en contacto, en comunicación y demás. Para que todos los contenidos salieran, ¿no? Acoplarnos a lo que tenemos y trabajar con las herramientas que tenemos. Pues es un reto. No solo para nosotros que nos dedicamos, que conocen todo nuestro contenido. Sino yo creo que para todas las personas que están viviendo este tipo de trabajo remoto. Trabajo desde casa. Creo que ha sido algo, un experimento forzado, pero ha salido bien. El contenido se hace, el canal está nutrido y demás. Y pues bueno, todo es gracias a, pues en parte a, por ejemplo, Pontón y Matú que se graban en casa. Susana que se graba en casa. Uriel que se graba en casa. Nos distribuyen el material. Y bueno, pues todo es gracias a internet, ¿no? El internet ha hecho que se acorten estas distancias que tenemos físicamente. Y yo creo que esa es una de las cosas que más extraño de estar en la oficina. No digo que la extraña al 100% porque pues también tiene sus ventajas estar trabajando de esta manera. Ahorita digo cuáles son, al menos para mí. Pero de las cosas extrañas es este vínculo que existe entre las personas. El hecho de estar todo el tiempo y diario conviviendo con personas, pues te haces parte de sus vidas y las haces parte de la tuya. Entonces eso es lo que se extraña. El hecho de estar todo el tiempo escuchando y diciendo puras burradas con mis compañeros que tengo alrededor. Del lado derecho tengo o tenía, no sé cómo vaya a ser en el futuro, a Uriel. Y del lado izquierdo a Mopet, a mi hermano. Y el hecho de estar todo el tiempo, pues no se te hace aburrido el día. Se te hace muy ameno y se te pasa muy rápido. Enfrente de tener a Kevin, a Sergio, a Adila, entonces a Susana. Entonces con las ocurrencias de todos, pues hacía muy ameno la manera de trabajar. Y digo, a lo mejor eso puede ser una desventaja, ¿no? Porque también el hecho de estar chacoteando, de estar cotorreando, pues también le resta tiempo a tu jornada laboral. Y pues a lo mejor el trabajo, pues no sale tan rápido por lo mismo. Bueno, son puntos de vistas encontrados. El hecho de estar en casa, pues a mí lo que me ayuda y me facilita es que estoy más tiempo con mi familia. Literalmente estoy todo el tiempo viéndolos, conviviendo y demás. Y entonces es algo que valoro mucho. Pues con todo esto de la nueva normalidad, creo que es algo que no podemos tomar a la ligera. O sea, el hecho de que pues ya pasemos a semáforo naranja y que muchos locales, muchos negocios empiecen a abrir. Que se permita que haya más gente en la calle, no debe ser tomado como, pues ya, esto se solucionó, ya pasó todo y regresemos a la vida normal. Que sí creo que es algo que nos ha enseñado esto, es que pues no habrá vida normal como la conocíamos, ¿no? Esto ya se ha mencionado muchas veces, pero nos hemos dado cuenta de que algo como un virus puede llegar a cambiar totalmente nuestro estilo de vida. Para bien y para mal, ¿no? O sea, por en mi caso, creo que una de las cosas que me han beneficiado es que, pues a mí me gusta mucho el home office. Pero, pues difícilmente encontrabas una empresa que te diera oportunidad de hacer home office, trabajar desde casa. Por muchas cuestiones, ¿no? Quizá porque creían que no iba a funcionar. Y esto se ha demostrado que no, al menos en nuestro caso, en Uno Cero, todo ha funcionado muy bien. Trabajamos a ritmo, trabajamos muy bien, yo me siento más cómodo. En mi caso, que vivo en el Estado de México y tengo que ir a la Ciudad de México todos los días, pues ahorrarme tanto tiempo de viaje. La verdad es que es muy bueno porque son cuatro horas al día que puedo aprovechar, pues tanto en trabajo como para en otras cosas, otros proyectos. Ahora puedo hacer, puedo pasar más tiempo jugando, haciendo ejercicio con mi familia. Gracias por ver el video. Por otro lado, pues sí, está padre la tecnología y qué bonito y que hay que aprender y adaptarse y bla, 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 ¿no? Que bueno, también me queda claro que hay muchos negocios que simplemente no pueden hacerlo. Pero por el otro lado, ya llegando a la parte triste, pues a mí sí me deprime muchísimo que las cosas ya tengan que cambiar. O sea, que la gente tenga que tomar su sana distancia todo el tiempo. Su sana distancia. Sobre todo en conciertos. A mí me gusta mucho ir a conciertos, me gusta mucho ir al cine, me gusta mucho ir a bares. Antros, ¿no? La neta no me gustan mucho los antros. Entonces, pues bueno, yo que sí soy un humano que requiere de lo social, para mí sí va a ser un poco complicado. Creo que sobre todo eso es lo que voy a extrañar. Me parece que va a haber un concierto de moderato en coches. Creo que habrán hasta dos mil coches, si no mal recuerdo. Y pues eso realmente, o sea, me parece una buena estrategia, pero sí me parece triste. Sobre todo en estos días de encierro he aprovechado para ver muchísimos conciertos de forma digital, o sea, por streaming. Y ha sido divertido y me parecen también buenas alternativas, sobre todo para apoyar a la escena musical y a los artistas. Pero sí me parece realmente triste. O sea, el no poder tener la música en vivo aquí, reventándote los oídos, me parece muy triste. Entonces creo que principalmente eso es lo que podría extrañar. Espero que eventualmente se encuentre en otras maneras, o que pues ya todos seamos inmunes, maldita sea, para que pues no nos afecte el coronavirus, ¿no? Igual las reuniones como con muchos amigos, aunque bueno, yo soy un poco más caserona y normalmente hago reuniones, no sé, máximo de seis personas, ¿no? Pues sí, ese tipo de cosas las voy a extrañar. Ir al cine, ¿no? Que ya va a ser también muy diferente, con los asientos separados y todo, pero pues bueno. Somos humanos, hemos aprendido de otras grandes tragedias, entonces eventualmente tendremos que adaptarnos. Y pues ni modo, selección natural. Les mando un abrazo y también ustedes comenten. Ay sí, ya, como si este fuera mi video, ¿no? Cuando es de todos. Pero no, sí comenten ustedes qué piensan de la nueva normalidad y cómo creen que va a ser, cómo la van a vivir y cómo la están viviendo. Hasta la próxima. El hecho de, por ejemplo, yo medir mis tiempos, ¿no? Sé que un contenido tiene que salir a tal hora. Yo ya veo más o menos, a lo mejor, algunas veces me desvuelo un poquito, pero al otro día ya me puedo despertar un poco más tarde y demás. Pero el contenido sale, el trabajo se hace. El hecho de, yo creo que es lo primordial, la distancia. En la Ciudad de México es un caos. Es un caos. Hay coches por todos lados. Hay tráfico por todos lados. Entonces, el hecho de, pues, levantarte tranquilo, sin ir a las carreras, sentarte, empezar a trabajar, sin el hecho de haber pasado una distancia larga, rodeado de gente que te pone de malas, yo creo que eso es algo de lo que, si llegamos a regresar a la normalidad, que lo dudo mucho, es a lo que voy a extrañar, ¿no? El hecho de no estar lidiando con ese tipo de cosas que la mayoría de los días yo usaba transporte público y es un caos, el metro es un caos todo. Entonces, este, creo que eso es algo bueno que nos ha traído, pues, este confinamiento, esta manera de trabajar. Es algo que yo voy a extrañar. Porque es eso, prácticamente, los primeros días, las primeras semanas que comenzamos con este encierro, pues, yo sí decía, pues, extraño ir a la oficina, extraño moverme, extraño poder hacer lo que sea. Pero ahorita va a ser al contrario, ¿no? En el momento en el que regresemos, si es que regresamos de jornada completa, pues, va a ser el, pues, ahora desacostúmbrate a lo que ya estás acostumbrado, pues, creo que está un poco más difícil. Entonces, creo que, o esperemos que esto haya sido un buen ejercicio, o que siga siendo un ejercicio, para que nos demos cuenta que podemos trabajar remotamente. Obviamente, yo he platicado, por ejemplo, con Pontón, con Matú, a veces va a ser imposible, ¿no? Estar todo el tiempo trabajando remotamente, porque a pesar de que, por ejemplo, estamos en confinamiento ahorita, yo he tenido que haber apuntado un par de veces para grabar cosas que, pues, no se podrían grabar uno solo, ¿no? Ahí está el video del dron, ahí se grabaron un par de cosas más. Entonces, pues, estaría bien eso, ¿no? El poder tener como un horario mixto, creo que es lo que sería lo mejor, desde mi punto de vista, desde lo que he vivido. Y, pues, bueno, no hay más que seguir cuidándonos. Yo creo que esta enfermedad llegó para quedarse, y ahora vamos a tener que aprender a vivir con ella, a lidiar con todas las circunstancias que se vengan en la nueva normalidad. El hecho de, pues, tener contacto con la gente, ¿cómo será? No, no tengo idea. Traer siempre cubrebocas, creo que eso va a ser algo a lo que nos tenemos que estar acostumbrando, que, bueno, yo ya estoy acostumbrado, cada vez que salgo me lo pongo y demás. Entonces, bueno, yo extraño mucho de la oficina eso, el contacto, y más porque el Team 1-0, como ustedes lo saben, es muy unido. El hecho de estar juntos, el hecho de estar haciendo cosas juntos, por ejemplo, las ventajas de ser el amigo de Ávila, cuando se cantaban los raps y demás. Entonces, eso es a lo que, una parte importante de 1-0, de la esencia de 1-0, ¿no? El hecho de estar siempre unidos, el hecho de llevarnos bien todos, de que a alguien se le ocurrió una idea, oiga, vamos a ver, pues sí, vamos, y le echamos un montón y le hacemos entre todos. Creo que eso es de las cosas que voy a extrañar, que espero que no se pierdan, que encontremos la manera, una vez que podamos ya estar un poco más unidos, encontremos la manera de poder volver a hacer ese tipo de cosas, y pues bueno, ya no los aburro más, espero que ustedes estén bien, espero que se sigan cuidando, y espero que, pues, se estén acoplando a esta nueva forma de vida, y pues bueno, no me resta más que agradecerles de seguir acá con nosotros en el canal, de seguir consumiendo nuestro contenido, y pues, nosotros vamos a seguir trabajando, o sea, eso es lo que nos gusta, es lo que nos apasiona, y así sea en casa, así sea en la calle, así sea en la oficina, o así sea donde tenga que ser, vamos a estar generando contenido para todos ustedes. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto. Pues creo que esto de la nueva normalidad sí va a cambiar muchas cosas, seguramente habrá mucha gente que vea esto como un, ah, pues ya, y vaya sin cubrebocas, y nos quiera dar la mano, abrazos, besos, pero pues hay que evitar todo eso. Al menos hasta que pasen, pues, ¿qué será? Yo creo que mínimo hasta 2021, ¿no? Donde pues haya una vacuna y ya la gente sea inmune de alguna forma al virus, que seguramente después habrá mutaciones, pero se me hace que será como la gripe, o sea, cuando pues nació este virus mucha gente murió, digo, mucha gente sigue muriendo por gripa, ¿no? En pleno 2020, pero ya no es algo tan mortal, entonces creo que va a pasar algo así con el coronavirus, pero habrá que esperar a ver qué sucede. Espero, deseo que se sigan manteniendo muchas de las cosas que se implementaron ahora, como pues que en los trabajos te permitan hacer home office, tal vez ya no diario, pero seguido. A lo mejor que nada más vayas a la oficina uno o dos veces cuando sea necesario, pero que ya puedas trabajar la mayor parte del tiempo en tu casa. Entonces eso es lo que ya van a hacer muchas otras empresas en el mundo que se dieron cuenta que esto funcionaba. En mi caso, por ejemplo, lo que noto de que me ha beneficiado en mi salud es que yo tengo una alergia que por desgracia hace que seguido me enferme, justamente de gripo, tos. Entonces, como yo viajo en transporte público todos los días, metro, suburbano, camión, combi, pecero. Tengo contacto con muchísima gente. Entonces, no pasaban uno o dos meses sin que me enfermara. Entonces, ahorita, desde que estoy haciendo el home office, no me he enfermado y eso es lo que agradezco. Y sí, justamente tiene que ver con que pues casi no salgo, ¿no? O sea, no tengo contacto con mucha gente, entonces estoy menos expuesto a enfermarme. Sí, sé que a lo mejor hay que fortalecer defensas y bla, 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 pero pues eso es algo que me gusta. Entonces, yo espero que la no normalidad se mantenga con este tipo de cosas. Sí, sé que esto ha afectado muchos negocios. Desafortunadamente, algunos no se van a recuperar, algunos tendrán que cambiar o adaptarse a las nuevas medidas para seguir sobreviviendo. Pero pues bueno, eso es algo que yo creo que va a pasar. A mí me ha gustado este cambio y pues a ver qué nos depara el futuro.